Estuve en California tres veces. La última vez que vine, comenzaron el procedimiento. Pero luego me dijeron que estaba sangrando demasiado y tenían que parar. Me sentí devastado y con el corazón roto, porque ya fueron demasiados intentos. Estoy a punto de rendirme. Cuando volví a casa, caí en depresión. ¿Por qué no me gustaría vivir por el resto de mi vida con esto? No quiero vivir así. Me reuní con Roger hace siete meses. El rinofima que él tiene es uno de los más complejos y más grande que he visto en mi vida. Como existen posibles complicaciones al realizar una cirugía que podría tener pérdida de sangre, necesitamos hacerlo en un entorno más controlado. Entonces, hoy estamos en la Fundación Osborne Head & Neck. Buenos días. Soy Roger Hernández y tengo una cita. Voy a registrarlo. Puede tomar asiento y en un rato lo llamo, ¿sí? Está bien. La Fundación Osborne Head & Neck es fundada por el Dr. Ryan Osborne. Después del procedimiento de Roger, lo llamé. Todo el equipo de la Fundación se especializa en las cirugías más complejas de cabeza y cuello. Hola, Roger. Ya podemos empezar. ¿Listo para intentarlo? ¿Y lo van a preparar? ¿Se quedará allá? Sí, se quedará allá. Muy bien. Te veré después. Dios los bendiga. Te amo. A ver. ¿Qué? Hola. Buenos días. Buenos días. Doctor Ali. Hola. ¿Cómo está? Me alegra verlo. Tenemos un plan de acción. Entonces, puede venir conmigo. Estoy muy emocionada. El Dr. Hamilton está aquí para que conversemos. De acuerdo. Venga por aquí. Ok. Recibí una llamada de la Dra. Sandra Lee, en la cual hablaba sobre Roger, pero su caso es bastante complejo, porque no encaja en el consultorio de un cirujano plástico, tampoco es un caso de cáncer, por lo que no encaja en un consultorio de oncólogos. Así que en otra situación, de seguro no lo atendería. Estoy muy emocionada por esto y por cómo va a cambiar la vida de él. Sé que es un largo camino. Sí, seguro. Estamos felices de que nuestra fundación pueda contribuir de alguna manera. ¿Cómo funciona la fundación? Es una organización que nos ha permitido viajar por el mundo y realizar estas misiones a nivel internacional, de forma gratuita para los pacientes. Entonces, la fundación cubre la anestesia, los costos de quirófano y todo lo que tiene que ver con la cirugía. Se me erizó la piel. Hay tantas partes involucradas que fueron necesarias para que esto sucediera. Esto es muy importante. Entonces, ¿cuál es el plan para hoy? El primer desafío es poner a Roger bajo una anestesia de forma segura. No hay forma de enmascararlo o ventilarlo fácilmente. Claro, tienes razón. Una vez que pasemos por esa fase, el próximo paso sería tratar de quitarle por completo la carga del pinofima de su rostro. Dos excelentes cirujanos ya lo han hecho antes y hubo sangrado. ¿Qué vamos a hacer para que sea diferente? Es probable que haya pérdida de sangre y si la estancamos, tendremos que reconstruirla para por fin darle una nueva nariz. Este es un procedimiento de tres pasos. El primero es la intubación y la anestesia. Esto es riesgoso debido a una posible obstrucción de las vías respiratorias. El segundo es la extracción, que es riesgosa debido a la pérdida de sangre. Y el tercero es la reconstrucción. ¿Lista? Le echaremos un vistazo a Roger y pondremos este plan en mente. Sí, estoy emocionada. Muy bien, vamos a verlo. Sabemos que la vida de un hombre está en nuestras manos. Este es un procedimiento riesgoso. Existe un alto potencial de sangrado excesivo, pero sé que tenemos los mejores médicos. Hola, ¿cómo estás? Bien. Nos encontramos de nuevo. Sí. Me alegra verte. Igualmente. Le voy a quitar esta máscara para que podamos repasar algunas cosas. Entonces, por el tamaño del tumor que tiene, su pasaje nasal está bloqueado por completo y también está bloqueando el acceso a la cavidad bucal. Y cuando ponemos a alguien bajo anestesia general, tenemos que darle oxígeno. Sabemos que de alguna manera tenemos que ponerlo bajo anestesia general sin tener acceso a su vía aérea de la boca ni tampoco de la nariz. Tendremos que hacer una pequeña incisión en el cuello. De esta forma, abriremos la tráquea, colocaremos un tubo y luego podremos conectarlo a la máquina de anestesia. ¿Tienes alguna duda al respecto? ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Estás emocionada, no? Quiero quitarme este peso de encima. Sí, ha estado esperando mucho tiempo para hacer esto. Muy bien, Roger. Vamos a empezar afeitándote la barba y el bigote para que podamos ver con más claridad toda tu piel. ¿Te parece bien? Sí. A Roger le van a afeitar la barba por varias razones. Una de ellas es porque dificulta mucho nuestra visión de la zona. Otra porque es muy fácil causar una infección. Y la última porque la cirugía es complicada y eso la haría aún más difícil. Cuando despierte, ¿cómo se verá? Guapo. Muy bien, así se habla. Lo llevamos, Lori. Muy bien, ¿está listo? Lo único que quiero es empezarlo ya. Espero que no tengan que detenerse cuando ya esté ahí. Cariño, abre los ojos. Hola, terminamos. Hola, te ves muy bien. Esta es una de las transformaciones más asombrosas que he visto. Estoy muy orgullosa de ser parte de ella como dermatóloga. Y se verá aún más asombroso cuando le demos a Roger tiempo para sanar. Te ves muy bien. ¿Recuerdas que cuando te despertaras te sentirías increíble y guapo? Estoy muy orgullosa de Roger. Ha pasado por mucho. Muchas personas se habrían rendido cuando él persistió. Él vino varias veces a mi oficina donde pensaba que le iban a sacar ese saco, pero lo enviaban de vuelta a casa. Y estoy más que orgullosa de haber aportado algo para ayudarlo. A convertirse en un miembro normal de la sociedad, que es algo tan básico que todos damos por sentado. Ahora podrá ir a la tienda y no se preocupará porque la gente se le quede mirando. Ya no necesita esconderse y puede prosperar. Roger, ¿puedes darnos el visto bueno? A Roger le está tomando un tiempo recuperarse de la anestesia y le queda mucho por sanar. Pero este es el primer día del resto de su vida. Ha sido un largo viaje. La última vez que vi a la doctora Lee fue hace dos meses y toda mi vida cambió. A mi nariz le tomó mucho tiempo sanar, pero ahora se ve increíble. Y ahora que ya está sana, puedo hacer cosas normales como comer, beber y dormir. Puedo dormir bien y sin sentir ningún dolor ni nada. Puedo respirar y gracias a Dios estoy feliz. Solo quiero salir a la calle para que todos me vean. ¡Hey, hermano! ¡Ya era hora de que llegaras! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Hola! Ahora puedo ir a fiestas y reuniones familiares porque me he perdido todo eso por 10 o 12 años. Y eso es lo que más extrañaba. No iba por mi nariz. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde? Salgo en público y ahora las mujeres me miran. ¡OBiscovered! ¡AlLY a 1966, la purdición y... ...¡Hunos y la purdición! Gracias.